desde la guaira eh recibimos una solicitud de la señora Eugenia Chicolini donde ella tiene un tema ella dice que en su comunidad no le respetan el derecho de pagar su condominio por alícuota sino que ellos decidieron pagar en partes iguales eh todos los copropietarios y ella quiere saber cómo hacer para que les sea respetado este derecho de pagar por alícuota y no como lo están haciendo esta esta práctica eh inadecuada que están haciendo eh ella pregunta si puede redactar una carta que si esto eh escribirla a la junta de condominio puede solventar la situación o si por el contrario ella tiene que acudir a alguna instancia legal o alguna a un tipo de protección al consumidor como ella dice ¿No? Eh señora Alicia eh Eugenia perdón señora Eugenia eh indudablemente que usted tiene razón eh la la alícuota es una medida que establece la ley es una es una cuota que se impone es para saber a partir de ese momento eh cuál es la es una es una es una es una una cuota de participación que tiene usted sobre el total de la copropiedad para saber en qué medida usted participa con la con los con los gastos y también con las ventajas cuando eh se hace y está establecida en el documento de condominio y está claramente reflejada en su documento de propiedad. Si ya usted eh eh realizó la reclamación ante la administradora y ante la junta de condominio y así persiste en su aviso de cobro el que le le cobre en en partes lineales eh y ya ha cesado la la eh el canal regular que siempre debe ser la conversación pasar por escrito las solicitudes nunca debe de dejarse de pasar por escrito ninguna reclamación eso es fundamental para poder ir teniendo como un seguimiento de la de la forma de reclamar y también la forma de responder reclamos para la junta de condominio eh lo lo que le pudiera corresponder en última instancia es o bien acudir a una oficina de resolución alternativa de conflictos para dejar constancia evidenciar lo que usted está pidiendo y que es legal y en última instancia pues tendrá que acudir a los tribunales para depositar por la vía de la oferta real de pago exactamente lo que usted tiene que pagar con los argumentos suficientes pero creo que el primer paso y elías no lo no lo reafirmará es la conversación con la administradora y la junta de condominio. Sí, y el mejor recurso que usted puede utilizar vecina es compartir este audio, este video con sus vecinos en este este video en el que mi condominio.com de una manera muy respetuosa le dice a esa junta de condominio que no podemos, no, no estamos los propietarios facultados para decidir, para tomar una decisión que vaya en contrario de la ley de propiedad horizontal, la ley de propiedad horizontal es enfática, es muy clara, está trabajante, todos los gastos ordinarios y extraordinarios se cancelan por alícuota, es la tendencia universal, es la, es el mecanismo que es más justo con todos los vecinos porque dependiendo del metraje de mi apartamento a la hora en que yo vaya a transarlo, a venderlo, así va, así voy a ser yo remunerado, así va a ser el ingreso que voy a, que voy a recibir, entonces todo lo que se haga en pro de mantener o elevar la calidad de la vida y las condiciones materiales y ambientales del, del apartamento, del gran inmueble, de todas las áreas comunes, eso va en beneficio de cada copropietario de acuerdo al número de metros que tenga, entonces no podemos nosotros ni por asamblea, ni por carta consulta, por cierto, este fue un caso que atendimos, también coincidentemente, no un caso desde otra región del país, coincidentemente sobre el tema de los, de los gastos por, por alícuota o por, por apartamento, y allí lo decíamos claramente que no, no hay manera, o sea, que la ley dice que todo gasto ordinario o extraordinario debe ser cancelado usando como referencia las alícuotas. Otra cosa es que ustedes digan, bueno, vamos a hacer rápidamente, fallece la conseje, miren, vamos a hacer una colecta entre aquellos vecinos que puedan hacer un aporte rápidamente para correr con sus gastos funerarios. Otra cosa es que digan, vamos a hacer una celebración por el día del condominio, celebrando el aniversario de este edificio, ¿qué traes tú? Bueno, yo traigo los vasos, yo traigo la torta de queso, yo juego, yo traigo el papelón con limón, bueno, eso es otra cosa. O decir, bueno, vamos a hacer una contribución para, se va a pasar por los apartamentos, o se van a recibir transferencias, una contribución para las obras sociales de nuestra parroquia, que nos han solicitado, bueno, esa es una decisión personalísima, y se pasa por los apartamentos que quieran hacer una colaboración. Hay muchas, muchas, muchas situaciones en que la dinámica es por apartamentos, pero en lo que son los gastos comunes del condominio, sean ordinarios o extraordinarios, siempre será por alícuota, y el no hacerlo es exponer al edificio, aunque un vecino, esta vecina, por ejemplo, los demande, les va a ganar la demanda, entonces van a tener que restituirle a ella todo el dinero que ha estado aportando de más. Bueno, imagínense el enredo en que se van a meter, entonces es preferible que se pongan a derecho rápidamente, que digan, miren, caramba, lo veníamos haciendo de esta manera, con la mejor intención del mundo, por supuesto, pero descubrimos, escuchamos el audio de miscondominio.com con sus recomendaciones, y nos vamos a poner a derecho de aquí en adelante, y ya. Así es, bueno, y para esto también existe una acción, una acción judicial por cumplimiento de la obligación de hacer, y la obligación de hacer que tiene la administradora es cobrar y liquidar las planillas de liquidación en función de la alícuota y no de otra cosa, ¿no? Tú acabas de decir exactamente lo que debe hacerse. Bueno, así le damos respuesta, entonces, esperamos que este audio sea beneficioso para la vecina quien nos escribió desde desde la guayra, la señora Eugenia Sicolini, al servicio público de atención gratuita de micondominio.com. Gracias. 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 Gracias.